Hola, les quisiera presentar este pequeño, pero muy buen libro, libro muy excepcional, de Roberto Longhi, Psicoanálisis y Espiritualidad, del diván a la meditación. El autor busca en este libro la convergencia entre el psicoanálisis y la espiritualidad, dos campos que normalmente se ven como opuestos o excluyentes, ya que el psicoanálisis se dedica al yo, y la espiritualidad se dedica al no-yo. El psicoanálisis está representado por el diván, que marca la posición horizontal y el contacto con el inconsciente. La espiritualidad está representada por el safu, el famoso cojín de la meditación, que marca la dimensión vertical y el yo que se trasciende a sí mismo. Esta relación, o esta oposición, también se encuentran en otras palabras o otras parejas de palabras, como psique y neuma, como palabra y silencio, plentitud y vacío. Roberto Longhi, que es de hecho psicoanalista y practica desde hace muchos años, intenta disolver la obsesión y buscar la integración entre ambos campos. Para él, la búsqueda no puede quedarse en la dimensión del yo. El psicoanálisis abre el paso aún más allá del yo y aún más allá de la palabra. A través del psicoanálisis y mediante la palabra se rompe el primer muro del silencio del silencio. Pero la espiritualidad y la meditación permiten que el silencio fluya y que se llegue a un silencio espiritual. Creo que es un libro que va a ayudar a muchas personas. En ese sentido, se lo recomiendo mucho. Gracias por ver el video.